Hola, muy buenas amigos de Frikis Proto Bueno, hoy me he decidido a hacer un pequeño gameplay de iniciación del Dominations Porque bueno, ayer me aburrí un poco del Clash of Clans y me creé una cuenta Y quería enseñaros un poco como va, me parece bastante chulo Mira, aquí tengo el icono, voy a entrar Y os voy a enseñar un poquito, ¿vale? A ver, también es la primera vez que juego y soy un poco inexperto Pero bueno, para que os enganchéis conmigo si os apetece Vamos a dejar que cargue, bueno, la carga es un poquito más lenta que el Clash of Clans La temática es la misma, es un juego de estrategia Y bueno, a ver a dónde nos lleva esto, ¿no? El avanza al principio es muy rápido, te hacen un tutorial muy chulo Y bueno, esta es mi pequeña aldea Todo va conectado por caminitos Estos caminos se pueden crear Y bueno, te dan una bonificación extra Por entrar en los caminos y tal Bueno, esta es la aldea Aquí, esto todo es bosque que se puede destruir Si clicamos encima Se puede eliminar Dejarlo Tenemos constructores, yo ahora mismo tengo tres ocupados Taldeanos, digamos Se parece, es como una mezcla entre el Clash of Clans Y para los viejos jugadores Al Age of Empires Bueno, aquí estoy creando una torre Bueno, hay torres de arqueros también Bueno, son honderos o algo así Y después lo más guapo es que se puede cazar Mira, voy a seleccionar ese ciervo Y le voy a dar a cazar Tito dos aldeanos Y allá van a por él Van con sus lanzas, es bastante... Bueno, ya ves la muralla y todo Esto es el centro urbano Uy, que lo muevo Y nada, poco más A ver, aquí hay un puerto que no sé muy bien Cómo se utiliza Dice, únete a una liga Vale, de momento no voy a unirme a ninguna liga Porque quiero mejorar un poco Todo el tema de... Estoy construyendo tan bien Que Stonehenge Son maravillas y tal Puedes elegir la maravilla que quieras Yo, como soy un poco corta Pues me pillo Stonehenge Y a ver qué pasa De momento no sé muy bien Si no en las maravillas Pero bueno Vamos a ir portando, ¿no? Me he hecho una guarnición Y he puesto ahí dos casitas Estas son las casas de aldeanos Y si creas una Te dan dos aldeanos Que bueno, serían como los constructores Del Clash of Clans Esto también Esto es una puerta que descubrí Bueno, pues destruyendo Bosque de alrededor Por ejemplo Para demostraros Voy a destruir esta parte de bosque Bueno, voy a hacer instantáneo Para que lo veáis Si no tardaríamos Bueno, pues una hora Vamos a hacerlo instantáneamente Y veis Aquí me aparecen cosas Para recolectar El depósito de oro Pues mira, lo voy a extraer 19 segundos Ahora mismo Mirad Aquí arriba Tengo un aldeano libre Pues puedo usarlo Para abrir aquí Este cofre de oro Ahí ahora tengo Cero aldeanos libres Y aquí me sale Un grupo de personas Parece ser Ah, que están Donde los árboles Vaya Voy a despejar estos árboles Ahí no se enseñe Cómo mataban al ciervo Bueno Cazaban Matar no Porque lo hacen para Pobres A ver Despejando eso Mientras va despejando Eso Voy enseñando Bueno Minas de oro Aquí La trampa Se parece bastante Al Clash Bueno Las torres Que las La forja El molino Que sirve Para que te envíen Cosas Tú tienes aquí En el lado derecho Tienes un cofre Que te dice Lo que tú vas teniendo Lo que van a encontrar Tus Tus aldeanos ¿Vale? Con esto Puedes hacer intercambios Puedes Eh Contratar 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 oro O sea que te envíen oro O En este caso En el molino Te envían Eh Comida ¿No? Puedes comprar comida Por Por dos de esas Dos lingotes De esos ¿Vale? Y aquí me llega El envío De comida Le doy al deano Que me lo abra Y ahora Mira Aquí hay un depósito De oro Como tengo Aldeanos libres También lo Bueno Este es el cuartel Que me deja De momento Meter A diez soldados Y aquí La base De mercenarios Los mercenarios Van aparte ¿No? Los puedes reclutar Como por ejemplo Aquí tengo Estos mercenarios ¿No? Entonces Puedo reclutar Me aparecieron Ya veis Destruyendo un trozo De bosque Vamos a ver Si me lo recluta Y ahora mismo Tengo las minas Aquí O sea Aquí en las minas Tengo cosas Dentro O sea Tengo cosas Tengo oro Sobre todo Entonces Le doy a extraer Y aquí Mira Ahora necesitaré Solo tengo un aldeano libre Necesitaría dos Bueno No puedo extraerlo Ahora mismo Una granja Rollo Age of Empires Totalmente Y el mercado El mercado Es lo mismo Que el molino Pero bueno Con tres ánforas Me dan Me dan Me envían Un poco de oro Pues mira Cojo el oro Y lo voy a Coger Después aquí Objetivos Cada vez que Compras un objetivo Dinero caído del cielo Compraste un envío De oro En el mercado Si lo compras Lo cobras Y te dan Unitas de esas Que son para hacer Las cosas Más rápidamente Supongo que Dejas del Clash of Clans Después Esto lo fui encontrando Estas tres Estas tres Bueno Ruinas Parecen ruinas Mayas O algo así Las fui encontrando Pues despejando Bosque También para ampliar Un poco La 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 aldea Me fui por aquí Porque antes se veía El puerto En el mapa Sabes Entonces ya Lo cogí Y después aquí hay un camino Que intentaré despejar Esto la próxima vez Tengo dos trozos De bosque Que tengo que despejar Y bueno Poco más Después Ah sí Bueno La tienda Si la queréis ver Estaba Abajo derecha Pues mira Tesoros Aquí es para Bueno Para pagar Economía Pues mira Puedes construir Camino Una casa Que bueno Ya vale bastante Granja Mercado Almacén De defensa Puedes construir Murta Las puertas son interesantes Ejército Bueno pues mira Ahora mismo podría construir Otro cuartel Lo voy a crear Tengo seis aldeanos libres Y le voy a meter aquí Un cuartel Luego ya lo Lo montaré En otro lugar La torre esta Ahora se acabó De construir Pues mira Voy a sacar quizás Esta casa afuera Y poner la torre Dentro Para que Vaya defendiendo Y no me la destruyan En caso de un posible ataque Ah que no cabe la torre Me cachis la mar Me cachis la mar salada Bueno La voy a dejar ahí Y voy a modificar esto Bueno lo voy a dejar Para luego mejor Luego lo hago con más calma Voy a poner la casa dentro Menudo lío Bueno Bueno Es igual Luego ya lo hago Recolectar este depósito de oro Ya veréis Cuartel de anos Ahí lo viene Mira Ahí la viene Eso Ahí la viene Venga dale ahí Dale ahí duro Uy vienen dos Vienen dos Atención Bueno Y bueno Los ataques Aquí Abajo Izquierda Bueno Tenemos la partida Multijugador Que yo Aún no he empezado A jugar No le voy a dar Por supongo Que se Que se perderá El escudo que tengo Del principio Y el tema Es ir avanzando En edades De la edad de bronce Edad de piedra Y todo esto Y en creciente Y fértil Aquí abajo Izquierda Tenemos pues el mapa De un solo jugador Por ejemplo Vamos a hacer un ataque Yo ya hice un ataque A Babilonia Y la cagué mucho Entonces voy a darle A atacar de nuevo Y con el resto De cosas que me quedan A ver Ya os digo Que yo Es la primera vez Que juego Pues le voy a mandar A los lanceros Primero Porque son los más fuertes Le voy a mandar Los honderos Por las esquinas Porque lo echan Desde fuera Y ya acabo Con estos Que son Escenarios Que vienen Con sus arquitos A ver que tal Lo hacen Lo bueno que tiene Que también Puedo enviar A determinado lugar A los chavales Con este botón De abajo Izquierda Puedo enviar A un lugar Quizás los envíe Aquí A que me maten Primero A los A los Que me están Los que me están Defendiendo Y Y así pues Me evito un poco Con el lío parda Bueno No sé Si algún Algún jugador Me podría dar Algún consejo Yo creo que Mal de todo No lo hacemos Lo que pasa Que si Si Que Los honderos Estos duran Muy poco Te meten Te meten Y te destrozan Uff No me di cuenta De la Tierra Y guau Menos mal Y ahí arriba Hay un monigote Que no sé Qué significará La verdad Hostia Le he dado A destruir La muralla Esa Me caches La mar salada Bueno Bueno He ganado Pero con un montón De bajas Ahora veremos Ahora veremos Las bajas Joder He perdido Cinco lanceros Un hondero Y dos mercenarios Bueno No me fue muy bien La verdad Pero bueno Era para enseñaros Un poco Luego ya iremos Mejorando Las estrategias Estos son Caravanas Esto también se crea Para que vayan Por los caminos Recolectando oro Bueno También es bastante Interesante Vamos a Armar El Cuartel Le meto Unos guerreritos Y dos honderos Y los mercenarios Pues la verdad No sé A ver Le voy a dar A reclutar Aquí Pues mira Voy a reclutar Un arquero De estos Bueno Y casi Oh mira Ahí vienen Los arqueros Mira Gua chaval Gua chaval Que calité Mira Voy a cacer Este jabalí Ya veréis Ah No puedo Necesito Cuatro ciudadanos Y están Dos Construyendo Esto No Cuatro Construyendo Esto Mira Como están Ahí a tope Bueno Pues Esto es El Prito Ya os iré Enseñando Batallas Y cositas Pero bueno De momento Es Mira Voy a recoger Aquí en la granja Comidita Que nos va muy bien Para alimentar A la gente Y nada Ya Un poco Como va La evolución Os iré enseñando La aldea De vez en cuando Y vamos creciendo Juntos Si os queréis Hacer una Aldea Y comentar Y que vayamos Viendo Que mejorar Pues Pues será Bienvenido Yo creo que esto Va a ser un poco Una serie De vídeos Y iremos hablando Sobre Sobre Cómo Cómo evolucionar De la mejor manera ¿Vale? Bueno Nada Mis pequeños frikis Os dejo ya por hoy Y Nos vemos En En El Si os gusta Y os apetece Darle a like Que no Gratis De momento Venga Un abrazo De momento Seguimos ¡Gracias!